Aquí en San Antonio, Nanahuatipa, Moaxaca No es la excepción, señoras y señores Ustedes saben que sus paisanos en otras partes de la república En Estados Unidos, donde quiera que estén Verán este video Que los superlamos van a dedicar A toda la gente de San Antonio, Nanahuatipa, Moaxaca ¡Hagan un grito San Antonio! Pues cuando empiecen las primeras notas de esta canción Con la guitarra que traigo aquí Les va a desear un grito Hagan de cuenta que empieza un mariachi Hagan de cuenta que están en la cantina ¿Vale? Al comenzar la guitarra ustedes gritan, pero bien bonito Dice así No quiero sentir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar enterrado Yo me quiero divertir ¡Ah, ah! ¡Caque a fumar! ¡Caque a fumar! ¡Caque a fumar! No me quiero su cabeza ¡Ataque a fumar la cabeza! ¡Caque a fumar! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vamos a tocar? ¡Vamos a brincar! ¡Un, dos, tres! Yo Quiero Chupar Los socios del ritmo Grupo Audaz, Lativo Show, Masternubia, etc, etc En el nuevo videoclip, búsquenlo en Youtube Así como Yo Quiero Chupar en Supernabas Videoclip Oficial Y continuamos con las canciones del tema del mercado Mike